El día de hoy Oye, perdona. Ese era el subsitio, eh. Ese era el subsitio. Susitio es este. no lo colocas tú yo voy a tu casa a desordenarla o qué y tú que estuvo aquí haciendo este loco barrilete qué pasa has engordado que no me toques saca lo que tienes ahí saca lo que tienes ahí esto que es lo mismo esto cuesta cinco pavos por favor no me toques que estoy muy loco pero esto que es una broma y no me lo habéis nunca